Dale, dale, dale River, le va a pegar Quintero, para mí no hay distancia entre la pelota y la barrera Tiene Quintero, le pegó ¡Gooooool! 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 ¡Sobre River! ¡Gooooool! ¡Sobre River! Si le pega el colombiano, es Tamo Chelo Sigue el luce a la zurda, Tamo Chelo Si duermen las arañas, Tamo Chelo La alfileta y la mira, Tamo Chelo ¡Golás! ¡Golás!